La hermana Silvia La hermana Silvia Y me gozo en el Señor por verlos a cada uno de ustedes Siempre es un privilegio hermano Me da servirle al Señor Aunque no somos dignos de hacerlo Pero Dios nos ha llamado a este hermoso ministerio Estamos en la iglesia de Lancaster, California We are in the church of God in Lancaster, California And we give thanks to the Lord because He has called us Me acompañe en esta noche mi esposo Yo le voy a pedir que se ponga de pie And I give the glory to God because the work of the Lord is not just anything Because the Lord has also come I would like for all of us to open our books, our Bibles to the book of Jeremiah Amigo de Dios Si usted lo tiene hermano, póngase sobre sus pies En el minas capítulo uno Verso uno Verso cuatro, perdone hermano If you find it, you may stand up It's Jeremiah 1, verse four Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria to God Gloria a Dios 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 Aleluya Dice la palabra del Señor hermano en Jeremías capítulo uno, verso cuatro hermano Aleluya Hasta el verso siete Y se le honrando al Padre, al Hijo, del Espíritu Santo Fue pues palabra de Jehová a mí diciendo The word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost And it says, Jeremiah chapter one, verse four Then the word of the Lord came upon me saying Antes que te formases en el vientre, te conocí Y antes que salieses de la matriz, te santifique, te di por profeta a las gentes Before I formed thee in the valley, I knew thee And before thou cast forth out of the womb, I sanctified thee And I ordained thee a prophet unto the nations Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová He aquí que no se hablar porque soy niño Then said, ah, ah, Lord God Behold, I cannot speak for I am a child Y me dijo Jehová, no digas soy niño Porque todo lo que te enviare irás tú Y dirás todo lo que te mandare For the Lord said unto me, say not, I am a child For thou shalt go to all that I shall send thee And whatsoever I command thee, thou shalt speak Vamos orando en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesús Le damos a ti la honra, la gloria, Señor y la alabanza, Padre eterno Y a tu Espíritu Santo, Señor ministrando en esta hora Y a tu nombre exaltado en esta hora Y a tu nombre alibistado Llega cada uno de mis hermanos, Señor y hermoso Y conforme a la necesidad de cada uno, Señor al que esté enfermo, sáquelo, al que esté, Señor, amado, en mis manos, y vea que nos manden el nombre maravilloso de Dios. Graña a su nombre, Señor, y le agradecer en gran manera clarificado, y le agradecer en gran manera alabado, Señor. Muévase de una manera especial, que la gente cuente, Señor, con maravilla, que puedan alabar su nombre, Señor, en las congregaciones. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, toque la vida, llene, Señor, aleluya, conforme a las necesidades, llene, Señor, conforme a su misericordia, hable para siempre su gracia, para siempre, Señor, en su misericordia. Te damos a ti la honra y la gloria de la manza, te damos hoy en esta preciosa noche, bendiga, bendiga, mi hermano Junior, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, maravilloso Rey, aleluya. Oh, gloria a tu nombre para siempre, aleluya. Hale sembrarse en esta hora, mi hermano, aleluya. No deje de alabar a Dios, hermano, no deje de glorificarnos, aleluya, porque eres el que va a hacer la obra en esta noche. Él es el que va a hacer, hermano, lo que usted ha venido a conseguir en este lugar. Él es el único, Él es el único que puede hacer la obra en el hombre. No importa, hermano, la situación en la que el hombre se encuentra, o la solución es Cristo. La solución es Él, aleluya, bendito es el nombre de Dios. Gracias, hermano, en el nombre de Dios. Miramos, hermano, a través de estos días, hermano, de campaña, Aleluya, que el tema, hermano, de pisionero, es respondiendo al llamado. Dice, respondiendo al llamado. Dice, respondiendo al llamado. Dice, respondiendo al llamado. Y dice, hermano, Isaías, aleluya, 6, 8. Isaiah 6, 8, says, Érame aquí, envíame a mí. It says, here I am, send me. Ese es, hermano, nuestro tema mundial. Aleluya, nuestro tema mundial. That's our world mission team. Amen. Aleluya. La iglesia, hermano, es una y todos, hermano, lo mismo en vos. Y dice, hermano, que las campañas que usted ha venido, hermano, I know that the campaigns that you have come, Usted ha escuchado este tema, hermano, You have heard this theme. Desde octubre. From octubre. Amen. Amen. Y yo le decía al Señor, yo creo que ahora, en marzo, Haberán muchos, hermano, que estarán respondiendo al llamado del Señor. Hopefully a lot of us have answered the call. ¿Cuántos, hermano, mientras están, hermano, los mensajes, hermano, el Señor los tocan? How many of you, when the message is happening, How many of you did the Lord touch? ¿Cuántos hermanos, hallelujah, han escuchado, hermano, hallelujah, That the Lord has called them to the ministry? Amen. ¿O somos hermanos como algunos que le llamamos al teléfono, hermana Beatriz? Or are we like some people that we call them to their phones? Y miramos quien es. And we see who it is. Y no contestamos, hermano, las llamadas. And we don't answer their call. Oh, es el pastor. Oh, it's the pastor. Ya sé lo que me va a decir. I already know what he's going to say. Why didn't you go to church on Sunday? Y no atendemos, hermano, el teléfono. And we don't answer our phones. Amen. Amen. Mi hijo es uno. My son is what? Dice, hermano. He tells me, mother, nunca contesta el teléfono. And says, you never answer my calls. Te digo yo, es que no eres uno ya de mis miembros. And says, you're not one of my members. Solo me llaman para pedirme baleadas, hermano. And says, you only calls me so I can make baleadas. Aleluya. Aleluya. Pero Dios, hermano, el llamamiento que hizo al hombre. But the call that he did to men. No comenzó en Jeremías. It did not start in Jeremiah. Sino que desde el principio. By the beginning of the world. Desde el principio, hermano, Dios está llamando al hombre. Says, at the beginning of the world. Yet at the beginning of the world. El Señor está queriendo comunicarse con el hombre. Desde el principio, hermano. The Lord wants to plead to kill a man. Que el hombre, hermano, ha endurecido su corazón. But men have parted their hearts. Oh, aleluya. Cuando usted mira, hermano, el llamado que Dios hizo a Jeremías. When you see the call that the Lord made to Jeremiah. Dios me dice, Jeremías. le dices aleluya fue palabra de Jehová a mi diciendo antes que te formaras en el vientro te conocí cuantos alaban a Dios cuantos alaban a Dios cuantos alaban a Dios que usted era desechado por sus padres o tal vez no era un hijo deseado o tal vez el hermano algún día su papá y su mamá pensó abortarlo o tal vez el hermano algún día su papá y su mamá pensó abortarlo o tal vez el hermano decidió hiding their minds to abort aleluya pero Dios hermano habla a Jeremías pero el Señor habla a Jeremías oíste que Jeremías le conteste antes de te formaras en el vientro de tu madre yo te conocí yo te conocí nadie lo conoció nadie tenía planes para usted pero hubo alguien el hermano del cielo pero hubo alguien en el cielo que estaba trazando va a눈 wasting the way el camino que estaba trazando somebody that was marking the way su hermano destino en esta tierra tu destino en esta tierra usted cree que esto es una casualidad usted cree que esto es una casualidad usted cree que esto es una casualidad usted cree que usted es una casualidad usted cree que usted accidentó porque su mamá no planificara Do you believe that they gave birth to you because your mother didn't just, didn't want to have babies? No, hermano. I said, no, brother. Usted está aquí en este lugar. En esta hora. En esta hora. Porque Dios tiene planes para usted. Porque Dios tiene planes para usted. ¿Cuánto dice el Señor? I've been saying that. Dios tiene planes para usted. Dios tiene planes para usted. Oh, hallelujah. Sabe, hermano, que nada pasa sin que Dios lo quiera. You know that nothing happens if the Lord doesn't want to? Cuando yo iba a tener cinco hijos varones. I had five children. They're all males. Cuando tú vas al cuarto, dije, no más. When I had the fourth one, I said, no more. Yo planificaba. I said, I was thinking curled myself. Mi esposo planificaba. I said, my husband was awesome. Porque no teníamos más niños. Because we didn't have any more children. Cuando tenía siete meses, me sentía mal, hermano, decía, no es posible. But when I had seven months, I felt really bad. And I said, it cannot be possible. No tenía ni estómago. I didn't even have a stomach. Por eso mi hijo, baby, dice. That's why my baby says. Que es el indeseable. That he's the one that's not desirable. Pero sabe, hermano, Dios tiene control de todo. But you know the Lord is in control of all things. Oh, hallelujah. Porque ahora, hermano, tiene veinte años. Now he's twenty years old. Estamos quedando solos con mi esposo. And says, me and my husband are staying alone. Cuando me siento solo. When I feel alone. Él llega. He comes. Y me abraza. And he loves me. Y me hace sentir diferente. And he makes me feel different. Oh, hallelujah. Yo le digo al Señor. I tell the Lord. Oh, no hay nada imperfecto para ti. No hay nada fuera de tiempo para Dios. And there's nothing out of time in front of the Lord. Oh, hallelujah. How many say amen? Oh, hallelujah. Yo se lo dijo a los jeremías. As the Lord told Jeremiah. Antes. I said, before. De que te concibiera tu madre. Before, it said, your mother formed you. Yo te concibiera. I said, I knew you. Sabe, hermano, que hay ahora ultrasonidos. You know now that I have ultrasounds. Pero saben que el ultrasonido, hermano, no puede ver nada. Sino hay algo ahí adentro. And you know that the ultrasound, you cannot see anything. There's nothing in the womb. Pero Dios lo vio Jeremías. But the Lord saw Jeremiah. Oh, glory and love. Blessed be the Lord. I said, before. The Lord had plans for Jeremías. How many of you are in the Lord? Oh, hallelujah. Mira, hermano, hallelujah lo que dice. Y antes que te saliese de la matriz. Que dice, te santifique. It says, and before thou camest forth of the womb, I sanctify thee. Amen. Amen. Pray for a mother, Junior. Es difícil traducir. It's very difficult to translate. Y más a mí, hermano. It's even more new. Hallelujah. Oh, hallelujah el nombre de Dios. Blessed be the Lord. Sabe, hermano, que cuando Dios me dio este mensaje. You know that when the Lord gave me this message. El hermano me decía que venía a predicar. When the brother told me to come and preach. Sentía una llenura en mi corazón. I felt a fulfillment in my heart. Pero no podía tener notas. But I couldn't write any notes. Yo decía, Señor, ayúdame. And I said, Lord, help me. Porque no sé qué voy a decir. Because I don't know what I'm going to say. Oh, hallelujah. Pero Dios, hermano, no deja avergonzado a los que él llama. I said, but the Lord decided very so to be a call. Dice antes de que, dice, salieses del vientre de tu madre. I said, before you came out of your wilderness womb. Dentro del vientre. Inside the womb. Dice, yo te santifique. He said, I santify thee. Yo te aparté. I aparté. Yo te busqué. Que hermoso hermoso es el Señor. It's the Lord. Yo sabía. The Lord knew. Dios estaba preparando a hermios. He was getting Jeremiah ready. Para poder, hermano, enfrentarse, hermano, a las naciones. So he can confront the nations. Oh, hallelujah. Porque, ¿sabes, mi hermano, no es solo predicar. You know, brother, she's not only to preach. Necesitas vivir la palabra. You have to be able to live the Lord God. Necesitas vivirla. You have to be able to live the Lord God. You have to be able to live the Lord God. You have to be able to live the Lord God. You have to be preaching. Pero nadie, hermano, muy pocos la Biblia. But every few can hear it. No, hallelujah. Muy pocos la Biblia. Every few can hear it. En ese tiempo, había profetas. And those times, there were prophets. Pero, hermano, nadie predicaba ni hablaba lo que Jehová decía. But I no one preach or talk about what the Lord has said. Si usted lee el libro de Jehremini. If we read the book of Jeremiah. Va a ver, hermano, cuántos profetas hablaban en ese tiempo. You're going to see how many prophets would speak in those times. Pero todos hablaban conforme, hermano. Hallelujah. La comunidad de ellos mismos. But they all were speaking about the things that they feel good for them. Porque creen, hermano, que ahora las iglesias, hermano, dominacionales, hermano, están llenas. Why do you think that dominational churches are full? Porque hablan, hermano, un evangelio. Hermanos, hallelujah. Porque hablan un evangelio. Because they speak a gospel. Que no está aquí. That it's not here. No está aquí. It's not here. Porque si predicaron lo que está aquí. And they will preach the gospel that it's here. They will lead a life in holy. They will lead a life in holy. They will lead a life in holy. Amen. Amen. Hallelujah. Aunque el apóstol Pablo dijo que no había otro evangelio. Even though el apóstol Pablo said it's not in the gospel. But this one. Más que este. But this one. No es que hay otro evangelio. It's not unless another gospel. Que el evangelio solo es uno. Because the gospel is only one. Amen. Amen. Cristo no vino predicando sus propias palabras. Christ didn't come to preach his own word. Mire, Cristo dijo. Christ said. Las palabras que yo digo. I said the words that I speak. No son mías. Amen. It's not on my feet. Las palabras que yo soy hablando. The words that I speak. Me las mandó a decir el Padre. It's as the Lord has been made. He never changed anything. Era la misma palabra. It was the same Lord. Lo mismo que decía Jeremías. La same thing that Jeremiah said. Por eso es necesario. That's why it's necessary. Que el que predique la palabra. Apulosa preached the gospel. It's the sanctificado. Must be sanctified. Amen. 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 It is necessary. Que estemos conectados con el Padre. Has to do the will of the Father. Oh, hallelujah. Porque si no, hermano, estamos en problemas. Because if we know that we're in problems. Escuchado, hermano, hallelujah. I have heard. Una lectura que dice. A scripture that says. En tu nombre echamos fuera demonios. In your name, I will cast out demons. Dicen tu nombre y sanamos enfermos. In your name, I will heal the sick. Y el Señor dice, yo las diré. And the Lord says, and I will say. Apartado de mí. And it says, go away from me. And it says, wicked. And it says, maker of evil. Because the word of God cannot accommodate itself. It cannot accommodate itself. Peter said. Said, Lord. And said, the people are leaving. The people are leaving. What is the word? Oh, hallelujah. Let me give up. And this is saying. Peter, you want a neat paso? Peter. Yeah. And the word is given out. Hallelujah. Hallelujah. But glory is yours. There's no holiness. Usted no va a ver al Señor. Amén. Oh, aleluya, aleluya. Oh, Pedro, hermano, no viene atrevido. Pedro era muy inteligente. Pero él quería saber. Pero él quería saber. Hermano, ¿de qué le sirve estar en una iglesia donde lo engañen? ¿What does it matter of you meeting a church where they fool you? Donde le digan, usted está bien, no se preocupe. Or they tell you, it's okay, you're doing good. As long as you come to a reservist, you're okay. No es todo, hermano, la salvación es el bautismo en agua. It says, the salvation, the bautismo, the water, you got everything. It says, we got to go even more forward. It says, we got to go more forward in this accepting Jesus Christ. It says, to preach, it's a compromise. It's a compromise. Aleluya. Dice la palabra que a usted, hermano, es la luz del mundo. The word that says that you are the light of the world. Y usted es la sal de la tierra. It says that you're the salt of the world. Y dice que si usted pierde, hermano, ese sabor cristiano. It says that if you lose the flavor. Dice, hermano, aleluya, que ya no sirve para nada más. It says that it's no good for nothing else. It says that it's not good for nothing else. It says that it's not good for nothing else. It says that to be thrown. Ve, hermano, lo que usted hace efecto en este mundo. You know that effect that you do in this world? Usted hace un efecto especial. You do a special effect in this world. When usted trae, hermano, a su trabajo. When you enter to your job. Usted, hermano, dice, bueno, esta persona es diferente. You can say, this person is different. ¿Le han dicho a usted? Have they told me that before? O pasa desapercibido, hermano. Or they just don't notice. O pasa como el montón, hermano, que van a las empresas a trabajar. Well, you're just like the other ones that go to work. Usted es la sal de ese lugar. I say, you're the salt or the place. Usted es diferente. You are different. Usted tiene que marcar la diferencia donde esté. You have to mark the difference where you are. Amen. Hay unos hermanos que llevamos la Biblia. Now, there's many of us that take the Bible. Como desodorante. As a deodorant. Aleluya. Eso es not para ponerlo aquí. This is not so we can put it here. Esto es para el agua dentro del corazón. But it's just worth putting it in our hearts. Amen. Amen. Amor por Dios. Y a Dios. Hermano, que si no de una Biblia no se conocen que son cristianos. There's people that if they don't have a Bible in their hands, we cannot tell if they're Christians. Usted no los conoce, hermano. You don't know them. Usted mira a las mujeres igualitas que las demás. You see the woman the same as the other ones. Usted no se reconoce. You cannot recognize yourself. Usted mira a los paranes. You see the man. Igual que el montón de chavacaniendo. And says the same as the other ones. Just joking around. Riendose, hermano, de la vulgaridad. ¿Qué dicen los compañeros? And says laughing all the things that the other co-workers say. No se conoce, hermano. You cannot see the difference. Yo creo, hermano, que quisiera que ningún hermano llevara, hermano, a su lugar de trabajo. And you hope that none of the brothers will show up in your job or your workstation. ¿Por qué entonces no reconociéramos, hermano, que somos hipócritas? Because then we will recognize that we're hypocrites. Yo no sé por qué estoy en este mensaje, hermano. Pero yo le dije, el Señor, habla con el cuerpo. I don't know why I'm thinking about this thing. I don't know why I'm speaking. Oh, Jaléluya. Dios estaba tratando con Jeremías. The Lord was speaking to Jeremiah. Dice, hermano, la siguiente parte. Dice, te santifique. And say, en a Santa Fe. ¿Cuántos son santificados en esto? How many have been santificados? No, hermano, busqué la santidad. And now look for the holiness. Y dice, que di por profeta a la gente. And I ordain thee as a proctor unto the nations. ¿Sabe por qué me gozo, hermano? Porque antes, hermano, de que Jeremías naciera, Dios ya le tenía una escrita a la vida. You know why I rejoice? Because before Jeremiah was born, the Lord already has been in his life. Jeremías, hermano, reclamó. Ay, ay, Señor, Jehová. Even though your man said, hi, hi, Lord. No le valió. No valió, hermano, lo que dije. No valió, hermano, lo que dije. Yo ya te escogí. The Lord says, already chose you. Yo ya te eché el ojo. I already saw you. Tú. That says, you. Me vas a servir, profeta. You're going to serve him as a prophet. Oh, Jeremías. Señor, que soy niño. That says, oh, Lord, I am a child. No, Jeremías, si yo que no lo iba a hacer. Jeremías thought he wasn't going to be able to make it. Jeremías le dijo, no creo. Jeremías said, I don't think so. No tengo la capacidad. I don't have the ability. No tengo el poder. I don't have the power. Pero Dios no le importa, hermano. But to the Lord, it doesn't matter. Aleluya. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque cuando tú no puedes. Porque cuando tú no puedes. Él se glorifica. Él se glorifica. Porque cuando tú no puedes. Porque cuando tú no puedes. Él se glorifica. Él se glorifica. Él se glorifica. Él se glorifica. Cuando tú no lo haces. Cuando tú no lo haces. Él lo hace. Él lo hace. Tú le das la gloria a Él. Oh, aleluya. A Dios le encanta a los que no saben nada. No dice eso la palabra, hermano. That's in the word of God, César. Vaya conmigo, hermano. Rapidito. Go with me. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vaya conmigo, hermano. Primero de Corintios. Go with me at 1 Corinthians. 1.27. 1.27. Amen. A veces, hermana Carolina, nos sentimos como pavos reales. Sometimes, César Carolina, we feel like peacocks. Oh, yo soy cristiano. You say, oh, I am a Christian. Yo soy de la iglesia de Dios. I am of the church of God. Oh, aleluya. Tenga cuidado, hermano. Be very careful. Viva como iglesia de Dios. Usted es el que se propone la iglesia de Dios. Proclame yourself as church of God. Viva como iglesia de Dios. As a sleep as church of God. Amen. Amen. Que iglesia de Dios, hermano. Que church of God, brothers. Redicamos. Que we preach. Que vivimos la palabra completa. That we live the word of God complete. Amen, hermano. Amen. Amen. It says, I love that. It says, because we, the Old Testament and the New Testament, after World of Faith. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. How many worships are all in here? 1 Corinthians 27. 1 Corinthians 27. 1 Corinthians 27. Amen. Escucha, hermano, hallelujah, lo que dice este, este hermoso capítulo. Let's listen to this wonderful scripture. Sino que el honesto del mundo es con su Dios para vergonzar a los rabios. Y lo débil del mundo es con su Dios para vergonzar a los fuertes. It says, but God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Oh, hallelujah, porque lo necio de Dios escogió al mundo. It says, because of the weakness, the Lord, it says, confound. Usted creía, hermano, que por buena ficha estamos aquí. Do you believe it here because you were a good person? No, hermano, porque éramos necios. Because we were stubborn. Porque teníamos un corazón duro. Because we had a hard heart. No, hermano, no por buenos. Not because we were good. Porque éramos sinvergüenzas. Because we were people, we were thieves, mal-hablados, man-spoken, un corazón, hermano, duro. A very hard heart. Oh, usted dijo, por chulo estoy yo aquí. It says, you might have said, I'm here because I'm beautiful. Eso es el hermano Junior, ¿verdad? It says, that's brother Junior, right? Amen. Amen. It says, that's because we're handsome. Bueno, eso ya es aparte, ¿verdad? Más separate, ¿verdad? Bueno, hermano, dice, que por necios nos escogió. It says, because we were wicked, he chose us. ¿Y por qué más, dice? ¿Y por qué más, dice? Por necios, ¿y por qué más? El 28 dice, y lo vil del mundo escogió él. And the base things for the world. Por ser viles, dice. And which are despised. Y lo menospreciado escogió. Y lo menospreciado. Que especial es usted para Dios, Herro. How special are you for the Lord. El mundo lo desechó. Cristo lo besó. Y Cristo hizo algo bueno. Y Cristo hizo algo hermoso. Y nadie daba un cinco por usted. Que vaya uno que dio su sangre preciosa. Que el cristiano valía. No porque no lo valía. No porque no lo valía. No porque no lo valía. Sabe que Dios no invierte en tierra, hermano. Seca. You know that the Lord does not invest in dry land. Dios no va a invertir, hermano, en una tierra que no produce. And said, the Lord will not invest on a land that doesn't produce. Si Dios lo llamó a usted, hermano. And the Lord called you. Porque él vio algo. Because he saw something in you. Él vio que usted tenía algo. He saw something that you have. Él lo vio, hermano, no es. He saw it for a long time. Tal vez su papa no había nacido. Maybe your father wasn't even born yet. Pero dijo este lo quiero para mi, Señor. Aleluya, no que juro de México para acá. Le dio una nueva lengua. And we gave you a new touch. Le dio poder. Le dio calidad. Y le dio calidad. Lo benefició, hermano. Y el gloria a Dios. Cuando jalaban a Dios. Ya Dios será algo. The Lord is good. ¿Cuánto Dios es bueno? ¿Cuánto Dios es bueno? Dice, Aleluya, el 6 hermano Junior, Jeremías 1.6 Y yo dije, ah, ah, Señor que va, que no se hablar porque soy niño Jeremiah 1.6 Y dice, Aleluya And then said, ah, ah, Lord God, behold, I cannot speak for I am a child ¿Cuántos han dicho así? How many of us have said that before? Yo no sé nada I don't know anything Yo no sé, ¿a qué Dios me llamó, hermano? I don't know what the Lord has called me to this church ¿A qué me llamó si hay muchos líderes? Why has the Lord called me if there's many leaders? Oh, Aleluya, sávenme, hermano You know, my brothers El problema del hombre The problem that a man have Miramos el llamado a Jeremías que lo metió Dios a la profecía We see the call of Jeremiah that he put him on to the prophecy Y queremos llegar a las iglesias por primera vez We want to come in to the church for the first time Y queremos ser el pastor And we want to be the pastor Y queremos quitar el jal del pastor Queremos quitar el jal de la línea y te damos Y queremos quitar el jal de la línea y te damos Amor en los señores Amén, Dios Y no nos queremos someter primero a Dios A ver qué tiene Dios Amén, amén, amén Porque a veces, hermano, no queremos someternos Porque a veces, hermano, no queremos someternos Sabe, hermano, que cuando Dios, hermano, te llama Te tiene que preparar antes Amén, hermano, no es You know that when the Lord calls you You have to prepare you before No cree, hermano, que yo nací siendo pastor No I don't think that I was born a pastor Oh, aleluya Cuando yo estuve, hermano, en la iglesia Hace unos 15 años atrás I said, when I was in the church about 15 years ago Dios tocó mi corazón The Lord touched my heart Y yo le dije al Señor And I told the Lord De rodillas, lo que me puedas hacer And I told them on my knees Whatever you want me to do And said, I will do it Dios conocía mi corazón Y hermano, yo le dije Oh, que estaba dispuesta a servirme I was willing to serve the Lord Yo le dije al Señor Hay muchos líderes I told the Lord There's many leaders Ponme a barrer la iglesia Allow me to clean the church Pero yo derramé mi alma en aquel altar But since I gave my soul to the Lord In that altar Y cuando yo me levanté Hermano, no era en ese lugar And when I arrived from that place El pastor me dijo The pastor told me Hermana, vas a reír a tus niños I said, sister Are you going to be the kids' leader? Cuando ya tenía cinco Hermano, ya era líder, ¿verdad? I said, I already have five children I was already a leader Ya está, preparada, hermana Hey, Mary I was already ready, sister Hey, Mary Woo Aleluya Oh, aleluya Dios no te va a meter Hermano, en fuego Dios te va a ir probando The Lord said, I'm going to throw you into the fire He's going to try you Y estuve con líder de niños, hermano Por cinco años And I was the kids' leader For five years Y después, hermano Dios me movió a Lancaster And then the Lord brought me to Lancaster Y ahí comencé, hermano En el ministerio De nada más Y en todo En cada uno de los ministerios El Señor The Lord started to use me in each of the ministries Después, hermano Dios me llama al ministerio Y dije, como Jeremia Ay, Señor Que soy niño Lo decimos, hermano Porque no somos capaces, hermano Porque no somos capaces Porque no somos capaces Porque no somos capaces Y Dios lo sabe Y Dios lo sabe Dios sabe que tú no eres capaz Por eso Él te llamó That's why He called you Amén y dice hermano el verso 7 and verse 7 says but the Lord said unto me no digas soy niño porque todo lo que te mandare irás tú for thou shalt go to all that I shall send thee y dirás todo lo que te mandare and whatsoever I command thee thou shalt speak no tema delante de ellos be not afraid of their faces what did the Lord say porque que porque contigo estoy para vivir I am with thee to deliver thee says the Lord quien dijo cuando se goza porque yo estoy contigo hermano si Dios es con nosotros hay un poder más grande que Dios no hay otro Dios no hay otro Dios más que Cristo I said there's no stronger power and says you're not alone as if Christ is with you and verse 9 says está listo para la vigilia amén you ready for the victory oh aleluya y poder de Dios there's power of God I told the Lord sana a todos que vayan enfermos a la campaña and says heal all for a heal sana a los heridos de corazón and said I heal those that are hurting their hearts but those that are broken hearts los que no tengan fuerza dale fuerza and said those that have no strength give us strength do something special today and said put faith to those that don't have that faith hermano yo sé que usted va a salir diferente and I know that the Lord I know you're gonna come out different from this place no porque estoy predicando yo it's not because I'm preaching porque el Espíritu Santo está en este lugar because the Holy Ghost is in this place and I believe it I believe it brother amén gloria a Dios aleluya then the Lord put forth his hand and touched my mouth and the Lord said unto me behold I have put my words in thy mouth see I have this day said thee over thy nations and over the kingdom dice para arrancar y para destruir to root out and to pull down para arruinar y para derribar and to destroy and to throw down y para edificar y plantar and to build and to plant oh aleluya mire hermano de todo lo que Dios capacitó a Jeremia see all the things that the Lord allowed Jeremiah oh aleluya porque Dios cuando llama hermano capacita because when the Lord gives us the call he also backs us up cuando Dios llama hermano aleluya no te dejas sobre el que Dios aleluya aleluya si usted lee conmigo el 17 yo lo voy a dejar hermano no sé que horas comence if you read with me verse 17 dice hermano tu pues sigue tus ramos and said thou therefore gird up thy loins y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandaren and arise and speak up to them all that I command thee dice no temas delante de ellos porque no te hagan no te haga yo quebrantar delante de ellos be not this man at their face lest I confound thee before them dice porque he aquí dice que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida dice y como columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra y los reyes de judá y sus príncipes y sus sacerdotes al pueblo dice de la tierra I said before behold he said I have that I have made thee this day a defense city and an iron pillar and embrace walls against the whole land against the kingdom of Judah against the prince thereof against the priest thereof and against the people of the land cuantos alabon a Dios how many worship alabon a Dios dice hermano and verse 19 says y pelearán contra ti and they shall fight against thee y pelearán contra ti and they shall fight against thee hallelujah señor había advertido hermano a Jeremia que no iba a ser tan fácil la cosa en que estuvieran con él the lord told Jeremiah that the situation wasn't gonna be easy even though he was with him y pelearán contra ti dice and he said and they will fight against thee que dice hermano dígale usted but they but they shall not prevail against thee and let's grab this word when you read tribulations usted diga hermano hallelujah aunque ande en valles de sombra de muerte no te verá mal alguno in the shadows tu bala y tu callada me infundirá el aliento oh hallelujah oh hallelujah ese es Dios con usted me dará contra mí pero no me vencerá oh que linda promesa oh hallelujah 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 how wonderful promise adoro a Dios hermano and worship the lord porque cuando usted termina de leer el libro de Jeremia esto solo es el principio because when you finish reading the book of Jeremiah dice hermano it says que ninguna de las profecías que dio Jeremia at the time of the prophecies that he gave to Jeremiah cayó a tierra as they went to the ground todas se cumplieron they were all accomplished Dios había ungido la boca de Jeremia the lord of the noche lavado Jeremia y contó con derecho mi palabra en tu boca and says my word in your mouth Jeremia no hablaba lo que él quería now Jeremia no hacía lo que él quería Jeremia did not do what he wanted Jeremia porque la palabra de Jehová estaba en su boca because the word of the lord was in his mouth Jeremia vaya conmigo rapidito hermano al versículo 20 let's go to the book of Jeremia chapter 20 Jeremia chapter 20 verse 7 mire jeremia se encontraba hermano abatido por la palabra de Dios we can see that Jeremia fell defeated or tired of the word of God usted predica la verdad hermano as they preach the truth se echo a montón de enemigos you gain a lot of enemies my hermano yo tengo mis hermanas que van a las iglesias I have my sisters that go to domination of churches no me hablan they don't speak to me hermano no tratamos con ellos they don't speak to us sabe por qué hermano porque cuando comenzamos a hablar de santidad comenzamos a chocar y no le gusta we start to butt heads and they don't like it la ha pasado usted how it happened to you le cierran la puerta they close the door no tocan el tema they don't want to talk about it amen eso le pasaba a Jeremia that's what was happening to Jeremiah Jeremia si hermano se enfrentaba con un pueblo y era difícil predicar hermano Jeremiah was confronting himself to the people no solo era en este tiempo es en el tiempo de ahora también yo conozco hermano gente que le ha dicho a los pastores que van a predicar hermano si predica no predique de faldas cortas hermano porque ofende a las hermanas no predique hermano aleluya sobre los aritos sobre la pintura y comiencen a decir en la lista y entonces le dice el pastor y entonces le dice el pastor y entonces el que tiene que prediquen y so they asked the preacher said so what do you want me to preach about pues predicar de los diez hermano you can preach about the times porque los hermanos posen un poquito codos porque there's some brothers rather a little bit stingy right eso no era el mensaje que traían that wasn't a message at a proxy pero i levan Gracias.